Música Bienvenidos a Fantastic, la videorevista juvenil fanática de la cultura geek. Yo soy Gabo y hoy estoy de nuevo con ustedes acá en 3Dimensiones, en el estudio de Fantastic, porque vamos a estrenar una nueva sección, así es, una sección sobre datos curiosos. Y se preguntarán, ¿con quién vamos a comenzar? ¿Con algún personaje? ¿Con algún juego? ¿Con alguna saga? Y sí, vamos a hacerlo sobre personajes, personajes protagónicos de sus videojuegos. Y bueno, la inspiración que me vino por este primer personaje fue porque precisamente hace un tiempo estuve jugando, me descargué un emulador de Nintendo DS para el teléfono y estaba jugando un juego que se llama Kirby Super Star Ultra, uno de los mejores juegos que he jugado, y bueno, es probablemente el mejor de la saga de Kirby. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no comienzo haciendo un video sobre Kirby? Ah, pero ¿qué puedo hablar sobre Kirby? Entonces me puse a investigar y descubrí una serie de datos curiosos, bueno, curiosísimos, sobre la creación de este personaje y dije, oye, es tremendo video para Fantastic. Así que quédate con nosotros si no te quieres perder esta nueva sección y los datos curiosos sobre este cómico personaje. Este video es una producción de Millennials Entertainment y la Fundación Valores con Glamour. El personaje de Kirby fue creado por Masashiro Sakurai, un diseñador de videojuegos que había comenzado a trabajar en HAL Laboratory, una desarrolladora asociada a Nintendo. Sakurai propuso hacer un juego de plataformas para la Game Boy que cualquier jugador, de cualquier edad, pudiera jugar y completar de manera relativamente sencilla. Esto dio origen a Kirby's Dream Land en 1992 para la Game Boy, que fue el primer juego donde apareció este personaje. Aquí te traigo algunos datos curiosos sobre Kirby. El aspecto de Kirby se debe a que en un principio era un simple diseño prototipo para las simulaciones gráficas del videojuego. Esto hasta encontrar pues un diseño definitivo que les gustara a todos. Sin embargo, los responsables de la programación del videojuego les gustó tanto la sencilla del personaje que decidieron convertirlo en el protagonista. En un primer momento Kirby no se llamaba Kirby, se llamaba Popopo. Era una especie de onomatopeya de como cuando volaba. Pero Ashigeru Miyamoto, el diseñador más importante de Nintendo que para ese momento pues estaba trabajando en el proyecto, decidió cambiarlo a Kirby por dos razones. Una, porque pues sonaba mejor. Y dos, porque era una especie de homenaje al abogado John Kirby que hace ocho años atrás había defendido a Nintendo en un caso de derechos de autor. Un buen homenaje. Sakurai siempre quiso que este personaje fuera rosado. Pero Miyamoto lo prefería pues amarillo. No obstante, este debate terminó cuando el desarrollador Satoru Iwata que en ese momento trabajaba en el proyecto les dijo que no podía usar colores porque el Game Boy tenía limitaciones técnicas. Así que comenzó siendo blanco el personaje. No obstante, ya para Kirby's Adventure en la NES, en la Nintendo Entertainment System en 1993 se oficializó pues su color rosa característico. De acuerdo con la biografía oficial de Nintendo, Kirby apenas mide 20 centímetros siendo el segundo personaje más pequeño de la compañía solo después del Capitán Olimar del juego Pikmin que mide apenas 2 centímetros. La principal habilidad de Kirby consiste en absorber a sus enemigos ya después de él decide si tragarlos o escupirlos en forma de estrella como proyectiles. Sin embargo, a pesar del incansable apetito que tiene este personaje hay enemigos y objetos que son o muy grandes o muy peligrosos para absorberlos por lo que Kirby tiene que usar poses de su alrededor para hacerle daño. A partir de Kirby Adventure el personaje se volvió capaz de absorber a los enemigos y copiar sus habilidades. Por ejemplo, si un enemigo blande una espada y Kirby lo absorbe al tragárselo se convierte en un espadachín. De hecho, esto se mantuvo en los juegos de Super Smash porque cuando Kirby absorbía a un personaje adaptaba sus habilidades. Kirby solo puede copiar una habilidad y para poder usar otra tiene que soltar la que tiene y tragarse a otro enemigo. Pero a partir de Kirby Super Star una vez que se absorbe un poder lo puede sacrificar para convertirlo en un ayudante y así pues tener libre para poder absorber otro. Kirby es uno de los personajes más queridos de Nintendo y es considerado uno de los cuatro jinetes de Nintendo donde figuran también Mario, Link y Samu Haran de Metroid. Este título solo lo tienen los personajes que tienen un juego en cada una de las consolas que se han desarrollado en Nintendo desde la NES hasta la Nintendo Switch. Y bueno, esos fueron algunos de los datos que podemos conseguir sobre Kirby. Coméntame si los conocías coméntame los que no conocías y por supuesto, deja abajo también en los comentarios si conoces alguno que me haya saltado. Espero que les haya gustado esta nueva sección veremos si en el próximo capítulo lo hacemos sobre otro personaje bastante característico ¿Se aceptan sugerencias? Abajo en los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por ver Fantastic que nosotros salimos todos los viernes por acá por Millennials Entertainment pueden suscribirse, darle like ver los otros videos que están espectaculares y si te gusta el contenido geek pues compártelo con tus amigos que son igual de frikis que yo. Así que nada, gracias por ver el video y recuerda que si te gusta lo tecnológico lo mágico o lo clásico no lo ocultes porque ser geek es fantástico.